Hola bellezas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien En esta oportunidad les traigo un video diferente al resto, una especie de ASMR Y quería en esta oportunidad cantar una canción que me pareció muy bonita Sobre todo para hoy que es una fecha como un poquito triste para mí Porque se cumple otro año más en el que perdí a una persona súper especial para mí Una persona que amé, que amo y que voy a amar siempre, la persona más importante en mi vida Y hoy se cumple un año más en que ya no está Espero que cuando escuchen esta canción, que seguramente va a ser antes de que termine el día Ya para dormir, que les guste y que piensen en una persona que quieran mucho, que amen mucho Pero que no estén juntos, que por casualidades del destino hayas perdido y demás Así que espero que te guste, la canción se llama No entiendo La ilusión se fue de mí, como el aire al respirar Tu amor ya lo perdí, como un sueño al despertar La luna saldrá de nuevo otra vez Si tú, mi amor, no estarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor, el perfume de tu voz Tu silencio es un rumor que me llena de dolor Y en algún rincón de mi corazón Amor, siempre tú, mi amor, siempre tú quedarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu sonrisa está en mí, tu recuerdo se quedó Quítame este dolor Quisiera saber entender Cómo reparar el dolor Que siento en mi corazón Si ya no te tengo, mi amor Si ya no te tengo, mi amor A veces no entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz Bueno, espero que te haya gustado esta canción Y deseo que tengas un dulce, dulce y lindo sueño Y nada, vení Dame un beso